Señores, y vayan comiéndose este datico para que engorden y lo acepten a ustedes en el Club de los Gordos. ¿Qué? Sí, señores. Al final del siglo XIX se utilizaba lo que era el Club de los Gordos en Estados Unidos, donde usted no podía ingresar si usted no tenía al menos 200 libras. ¿Qué pasa? Eso, en ese tiempo, representaba... Tú te tenías que poner engorda para alcanzar la membresía. Para que te senten al club. No como en los gimnasios, que tú pagas tu membresía para allá baja panza. No, no. Allá usted iba para ir a presumir de su bienestar económico y, cosa que le gustaba a las mujeres, por el hecho de que veían al hombre bien, lo veían papeado y decían, ese tiene dinero, ese tiene feria. Entonces, para cualquiera en esos tiempos, estoy hablando del siglo XIX, era un privilegio pertenecer a uno de esos clubes tan exclusivos de los gorditos. Mira, y tú sabes que la papeaban a las muchachas. Sí. Para prepararla, para el noviazgo, para que alguien la viera bien. Eso era comida a flecho, a flecho que le daban a los muchachos. Qué duro. La pregunta mía es la siguiente. ¿Quién de aquí en República Dominicana, la farándula, podría pertenecer hoy en día al club de los gorditos? Porque está un buen caso. ¿Tú? No, pero está un buen caso. Tú porque tiene más de 200 libras. Era de Fredín, se fue. Fredín se fue. Fredín se fue. Sí, Fredín era del club de los gorditos. Lo era este muchacho. Juan Carlos Pichardo entraba también. Juan Carlos. Pichardo dio toalla. Juan Carlos salió del club de los gorditos. Salió. ¿Pero cómo que quieren? ¿Quieren que el micro? No. No. Él volvió abajo. Volvió abajo. Volvió abajo. Volvió abajo. Volvió y salió del club. ¿Tiene cuadrito ya? Pero en el caso de mi hermano, Luis José Germán. Salió. Salió. ¿Un caldero tienes? Fue mi esposo. A mí me gustan los glúteos, tú sabes. ¿Qué? Tengo una afección. Masculina. Con los chicos, que se ven muy bien. Con su cuerpo y todo su cosa. Fue mi esposo en una película, Luis José. Ajá. Le dije, está compitiendo conmigo, no podemos. No puede ser. Hermán. Es verdad. Tienes un glúteo, su calderita. Dios me lo bendiga. Estoy notando eso. Esposo de Luli, mi amiga. Escaso de los gorditos. Sí, de Luli Rocha. Está bien, pero eso es bien. Porque antes se entendía. Y es verdad, en todas partes. Aquí mismo, cuando tú estabas gordo. Ey, está papeado. Porque tú estabas gordo. Está duro. Que tú estabas en buena. ¿Por qué? Porque tú estabas gordo. Eso sí. Ahora debe. Y en cambio, cuando se veía una muchacha, por ejemplo, como Gabriela, le recomendaban remolachas. Muchacha en gorda. Sí, ahí sí. Tú estás muy flaco, estás enferma. Tienes anemia. Y está el gordo con anemia. Sí, sí. Y ahora está el gordo con anemia. Ahora es todo lo contrario. Ahora dicen que el que está en sobrepeso es que no está saludable. No, y no está saludable. Lo que pasa es que es un gordito sin tasa de rechazo. Ay, sí. ¿Les gustó la mexicanada? No, porque el gordito... No, oye, era una mexicanada a su hija que le hizo bullying. No. Una canción nueva. El gordito pocas veces tiene tasa de rechazo. Porque mira, te voy a decir la verdad. Cuando yo estaba con casi 400 librantes, a mí se me hacen todas cosas que hoy en día yo la digo y me miran mal y yo digo, pero bueno, que hay siempre dicho eso. Sí, pero por pena. Sí. De verdad. ¿Por qué? Mejor de ser gracioso. No, pero lo que pasa es que el gordito siempre ha sido simpático. Tienen como esa vena de hacer reír como que muy chévere. Y de todo. Pero siempre ha sido el culpable también. Tú lo culpas de cualquier cosa. Sí. Hay algo raro aquí. El gordito. Si se pierde una comida también. ¿Culpa de el gordito esto? Tú mira el gordito, sí. Eso fue el gordito. Si se pierde una comida, ¿eh? Una silla rota. Eso fue el gordito. Exacto. Ay, a mí lo que más pena me da es cuando tú le cambias una silla a un gordito. Si no, esta no. Ay, no. Ay, no. A veces estábamos en un sitio. Salíamos, venía una escena, una película. Y estábamos todos sentados. Y Fredín de pie. Y nosotros decimos, pero Fredín, ¿qué pasa? Dice, hay que ponerme ocho sillas. Sí. Esa es plática. Esa es plática. Una riva y otra. Como que él también es un colmador. Hay que ponerle una encima. La conversación pues está buenísima. Pero si llegó el gordito y se va a sentar en la mecedora, todo el mundo hace como una pausa. Y se quedan así. Esperando a ver qué pasa. Y ahí se oye el helado de, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y cuando se sienta, dice la maestra de la maña. Guau. Se grita. Quédate el pelo, quédate el pelo. Seguimos comiendo datos. Curioso, interesante y muy bueno. Cómete ese dato. Cómete ese dato sobre el café. Tengo dos que son muy interesantes. Ay, qué bien. Lo primero es, señores, hay un restaurante en Europa por allá que si usted va a tomarse su cafecito y usted ova no decir hola o decir buenos días, buenas tardes, te cobran carísimo el café. ¿Cómo? Así mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Así mismo. Y está dentro de los estatutos y no sé qué de la cafetería. Usted no puede ir. Si usted no tiene norma de cortesía, le sale mal el café. Tú sabes que en Italia hay un restaurante al que yo fui, en Italia, en el que, ¿cómo que se llama? La parocha, creo que se llamaba así. Una palabra. ¿Otra cosa? No. Parocha, parocha. No es italiano. Es italiano. No es Burgal Dominicano. Ni en español. Tú pensaste en Burgal Dominicano. Yo hablé en italiano. Que tú entras y tú sabes cuál es la particularidad de ese restaurante. Insultártelo, mesero. Oh, desgraciado. ¿Qué? Es una franquicia. ¿En Italia? Sí. Pero te insultan en italiano. Insultado en italiano. Sí, pero tú lo entiendes en español, clarito. Tú lo entiendes, claro, sí. Y tú te sientas. Sí. ¿Qué va a querer, mala paga? Sí, sí, sí. ¿Qué tú vas a querer? Mira este azaroso aquí, que seguro uno tiene un peso. Y esa es la gracia. La gente no sabe. La gracia de ese restaurante italiano es que te insultan. Filio diputano. Sí. Filio diputano. Filio diputano. Filio diputano. Más que eso, más que eso. Filio diputano. Hijo. Ah, hijo de la diputana. El hijo de la diputana. Pero de ahí en Estados Unidos. ¿Se a usted le dice hijo de la diputana? Sos un hijo de la diputana. No. Sos un hijo. Mi diputana es buena. Yo tengo una diputana buena. No me menciono mi diputana. No, me menciono la diputana. No hay una vaina que se entienda en todo el idioma. Que cuando te mientan, la mamma mía. La mamma mía. La mamma mía. Si te acuentaron la mamma mía. Y dámelo, dámelo a tu chino a la putanesca. Ese es complicado también. Pero usted sabe, Manolo, que en Estados Unidos, yo creo que fue de ahí que salió la idea de llevar y hacer. Y hay una franquicia que tú vas a Estados Unidos a comer y lo que te insultan. ¿Qué es lo que tú quieres? Y te tiran la cabeza. Y te explotan aquí. Probando tu inteligencia emocional. Pero una locura. Y vive lleno. Inclusive tú tienes que hacer reservación en esa franquicia para tú poder entrar a que te falten el respeto. Yo iría para vivir la experiencia. No, mira. Para vivir la experiencia. Pero si vale. Y te arratan y te traen de la mano. No, así no. Pero si es como estos restaurantes. Que me hablen mal. No, yo te lo sé. Ah, ¿te gusta que te hablen mal, Gabriel? ¿Te gusta que te hablen mal? En el restaurante, nada más. En ese. Para llorar, para llorar. No, llegó Carabela. Te gusta. Aquí llegó el esqueleto. Llegó la reina de la grasa. No, cabrero. Aquí tú no vives de gratis. Tú no tienes que hacer mucho. Dí que no vienes a estar fría. ¿Qué fría de qué? Ya sabes. También está en tu casa. Así mismo es. Aquí a uno le duele. Estamos entre nosotros. Me duele porque yo sé que son el porfranquismo. Esto es personal lo que tú estás diciendo. Yo lloro. Yo lloro. No estoy preparada para eso. El otro dato es que en Japón hay un restaurante. Un restaurante igualito. Donde tú puedes bañarte en piscinas de café. ¿Qué? Señores. ¿Qué? Pero hay cosas de café. Esfoliante. Esfoliante. Es rico, rico. Esfolia con café. Es rico eso. Y con barro. Pero pela. Pica como que. Pela. Sí, porque al tener eso. No es como el azúcar, que es como más suave. Sí, los granitos, los granitos. Ay, sí, es fuerte. Pero yo me imagino bañándose en la piscina de café. Espero que no se la beban. No, no. Yo me imagino a los niños cuando se dan un champuzón ahí. Tienen que salir. Ay. Ay, eléctrico. Eléctrico sale. A mí no le gusta el café. ¿Tú te darías un bañito, Mata Lluvia, en una piscina de café? ¿De café? Claro. Yo tabo, yo ahí de todo. Pero si Clopatra. Si Clopatra la bañaban en leche, ¿por qué no bañarse en café? Ya, qué foto he visto yo ahora. Sí, Clopatra. Y tenía su piel lozana por la leche. Ajá. Imagínate. Clopatra vivía. Eso es como un mito. Tú sabes que Fautomata dice algo muy válido. Que Fautomata dice increíble lo que son los países. Dice Fautomata. Aquí botamos los callados, la piedra, el lodo y todo, en los otros países. Se lo embarran. Eso se lo embarran a uno en la piel. El barro. Eso tiene utilidad. Pero si te trae esa piedra y te trae ese barro de fuera, ¿tú no entiendes que tiene valor? No. Ese barro he traído de Italia, de Arabia Saudita. No hay una cosa que apeste más que el azufre. Ustedes saben, ¿verdad? Ahí la gente va a bañar. Y hay gente metiéndose en la piscina de azufre. Eso huele feo. A cosas descompuestas. Y se se emboblen. Y aquí en los ríos, tú agarras y metes los pies y vienen los pescaditos y tú los pateas y los mueves. Pero afuera, tú vas y metes los pies y con una ponchera. Para que te coman. Para que te coman. Para que te coman. Porque aquí tú sabes que aquí las ranas son macos. Son macos. Son macos perpeín. Pero allá en Estados Unidos uno de los platos más exquisitos es las casas de ranas. Que son traídos de aquí. No, no, no. Yo llevo de aquí para allá y digo, ay, ese es maco. Las exportan de ahí. La mujer decía, ay, ese es maco. Una vez yo llegué a un restaurante chino, yo creo que era en Filadelfia. Y cuando tú llegas, hay una pecera llena de macos para que tú elija uno para cocinarlo. Sí. Y dime, ¿y tú? No, ni lo capas. No, no le diste a tu maco. No, no. Tú sabes cuál es la sopa. Tú no tenías tu maco. No, no. Tu maquillo. Tú no te has comido tu maco. Te has salido tu maco. No, no. Mira. ¿Vas a seguir, Gabriela? Todas tenemos un maco bajo detrás. Todo el mundo ha tenido un maco o una maca. Claro, es la que no se comió un príncipe. Se convirtió en príncipe. Córmalo. Cómase otro dato. Curioso, interesante y muy bueno. Cómete ese dato. La verdad que hay cosas raras en el mundo. Y madre que oigan esto. En Estados Unidos hay unas leyes que son súper absurdas. Por ejemplo, es ilegal prestar tu aspiradora al vecino en Colorado. Yo no se la prestaría tampoco. ¿Por qué? No, porque no. Una aspiradora. Ahorita me la devuelve lleno de las cosas que sacó de su casa. Es verdad. Es complicado. Dicen que incluso hay cosas que no se prestar. Por ejemplo, que el corta uñas no se debe prestar. No. Eso es bien que no se preste. Ni el alicate. No, es verdad. Porque tú no sabes si tienes gérmenes. Ni el cepillo ni el labial. No, pero espérate. ¿El cepillo quién pere tu cepillo? Ni las parejas. No, no de dientes. El cepillo de... Tú viste que yo hice así, Manolo. Manolo, tú no viste la señal que yo hice así. Yo no te vi la mano. No, pero el de dientes. Ustedes nunca se han cepillado con un cepillo ajeno. Qué asco. Por un error. Por un error. Por un error. Y mirá, y bebí azufre. Eso pasa. Mira, porque yo dije, ¿por qué? Eso pasa. Era de mi esposo. Y después digo, pero si yo lo beso, ¿qué pasa? No me gusta, no me gusta. No, 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 lo mismo, no, lo mismo. ¿Pero te gusta qué? No, no. Cepillarme con un cepillo ajeno. Sí, no es verdad. Pero una aspiradora se puede prestar, señores. Tal vez no te la devuelvan, no te la devuelvan dañada, pero... Yo preste... Lo trate, no se presta, porque todos los regles se han quillado. Sí. Molesto. Señores, los pláticos no se prestan. Ya, para que amoleto los pláticos. Los pláticos no se prestan. No vuelven. Esos son las doñas de la casa. Los pláticos no se prestan. No vuelven. Los pláticos de la cocina. Nunca vuelven. Para eso es que tú guardas los pláticos, los genéricos. Tú se los das en una cosa de salsa. Sí, pero no lo devuelven. No, eso no me importa. Que se queden con ellos. Es desechable. ¿Por qué? Se devuelven. Tú lo que tienes que hacer es mandar un paquete de habichuelas y mandar un paquete de leche con cosas, la evaporada. Sí. Y tú le dices, mira, yo sé que tú haces la bichuela buena. Te van a mandar el mismo envase tuyo para atrás. Esa es la única forma de recuperarlo. ¿Tú sabes cómo te lo devuelves? Tú manda el plástico y lo manda con esmalte de uña afuera. Ay, nombre. Ay, lo vaso, se lo ponía ahí. Entonces, tú le dices, ahí le traes eso. Es el envase de Julito. Ay, sí, es verdad. Ay, sí. Y ahí es que él come. No se lo van a comer. No se lo van a comer. Pero por todo lo devuelven. Es para tu garantizar. Señores. Que te lo devuelvan. Porque todo lo que tiene el blog es por fuera. Como dice popularmente, con que usted. Ay, ay. No, no. La silla plática, la silla plática. Le ponían en lo barrio. Le ponen todavía. A mí me dieron algo en pandemia. Me dieron un plato a una amiga que prepara a ella buenísimo. Algo súper sano, pero yo estaba embarazada. Y me lo dio en un pairecito que era de su suegra. Y me dijo, mira, lo único que devuelve es el paire, que es de mi suegra. Yo me gustaba el paire. Y yo me agarré. Un saludo para Jessica. Yo me agarré de que estábamos en pandemia. Entonces no iba ella a devuélverle eso. Tú lo tienes todavía. Yo iba a dar a luz. Y te lo robaron. Mi esposo no de ridículo se lo devolvió el otro día. Ella fue a mi casa y le dijo, el paire. El paire. Y yo lo vi. Ella pidió paire. Ella ni se cortaba. Un paire de que de lasaña, de ese tamaño. Pero un pairecito bonito, coqueto. 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 Es verdad. Y llegó ese hombre. Es verdad. Ay, ay, ay. Y miren, para que ustedes vean que aquí dicen que las leyes no funcionan. Que tú puedes hacer lo que sea y no te dan cárcel. Tú te puedes robar un salami y te dan quince o cuantos años. En Arizona, si usted corta un cactus, le dan veinticinco años de cárcel. Dios mío. Ay, sí. Pero Dios mío. Ay, sí. Está fuerte. Y en Colombia también. ¿Qué? Si tú cortas, ¿qué? En Colombia tú tienes una condena. Pero por cada árbol que tú tomes, por ejemplo. Si pides el permiso, tú tienes que sembrar una cantidad X. Oh. Así mismo. No puede. Pero está bien para que no pase lo de aquí en la 27, que no hay ni una matica. Se la llevan. Pero lo que deben prohibir, letreros en los baños públicos. Porque nunca, nunca son educativos. Ay, verdad. Nunca son buenos letreros diciendo, Cristo te ama. Nunca ponen, Cristo te ama. No, no. Ni en una mata. Y sobre todo la gente todavía tiene la mala práctica. Que cuando entran, echan como una cera en la calle. Le ponen letreros y fechas. Dañando eso. La daña, mi rey. La daña. Le ponen un corazón. Yo estuve aquí con fulana. Sí, igual que a la cotora que no le enseñan a predicar. Ay, ay. Cristo te ama. Cristo te ama. Son buenas. Soy una cuca buena. No. ¿Por qué? No, le ponen una cuca buena. Ay, qué feo. Y una cuca sana. Es verdad. Es verdad. Ay, cómete ese dato. Lájalo, lájalo. No, me porté bien. Bien. Curioso, interesante y muy bueno. Ay, cómete ese dato. Sabían ustedes, señores, que hay un peligro que está rondando cerca de lo que hemos tenido el placer de ir al Vaticano. Sobre todo. A la Capilla Sestina. ¿Qué? A verlo, Miquel Ángel. Vaticano, a la Capilla Sestina. Y estrechaste la mano al Papa. Él no estaba ahí. Ah, tú fuiste, tocaste y no abrías. Estaba de compras. Tú crees, porque todo es la leyenda urbana. Tú crees que cuando llegas a Cuba, tú pensabas que Fidel te iba a recibir en la República. ¿Y no era así? Uno preguntaba a Fidel, pero mi amor, tú viniste a Cuba. Mala caso. ¿Pero qué tú crees? ¿Que Fidel va a tener Cuba? ¿Por qué es eso? Y uno preguntaba, ¿y dónde vive Silvio Rodríguez? Y ellos decían, yo qué sé. ¿De verdad? Porque uno pensaba que tú, el que he conocido a Dios, tú te lo vas a encontrar. Claro, claro. Pues ocurre que en el Vaticano hay la posibilidad de que un convento sea cerrado, ¿por qué? Por falta de monjas. Ay, mi mamá. No. Necesitan monjas. ¿Un escasez? Un escasez de monjas. ¿Un cuarum de monjas? Nadie tenga eso. ¿Un cuarum de monjas? ¿No hay cuarum? Toda la mujer que es youtuber ahora mismo, no hay forma. Pues exactamente. Es tan complicado el convento de las Carmelitas descalzas. Qué lindo nombre. Ay, sí, está aquí, está aquí, está bien. Sí. Aquí hay. Sí, pero aquí no están descalzas. No es la misma congregación. Yo lo he visto estar manejando camiones. En tenis. Y vota. Pues bueno, pues ocurre que tienen el problema o están amenazadas de ser cerrados por falta de... De cuarum. De cuarum, exacto. De monjas. No hay monjas suficientes. O sea, ¿cómo está eso de caso aquí? Están desacatas. En el mundo. Lo que pasa es que no hay un atractivo. Tienen que cambiar la convocatoria. ¿Cuál podría ser un atractivo para la monja? Tienen que ofrecerle cosas ahí dentro. Incentivo. Incentivo. Seguro biático. Claro. Exoneración. Exoneración. Claro. Una preparación más avanzada. Varios idiomas. Sí. Seguro de vida. Que te puede quitar el velo. Sí. Hay que... De rizado. Que puede ir a la playa. Es una realidad. Que te puede afectar. Algunos dirán, es una... Válvaro. Es una... ¿Cómo es? Que te puede afectar. Exactamente. ¿Quién dice que no puede? Lo que pasa es que tú puedes ir a la playa y coger sol. Que ese tipo de cosas, o sea, si hacen ese tipo de arreglos físicos, podrían llamar la atención de los caballeros. Entonces, por eso está prohibido, fíjense, que llevan todo este manto y eso. Pero allá, oye, por allá por Europa se estila, porque yo tuve una monja de la congregación salesiana, que ella vino de allá y ella andaba en jean, es el cuerpazo. La monja, mira, era el pecado en el colegio. ¿La cambiaron? Sí. La cambiaron porque es que peligro para ese muchacho, un adolescente, viendo a una monja en uno jean apretado, se complicó. En una tía mía trabajaba en un colegio y realmente la separaron del colegio porque los muchachos decían que ella no representaba peligro. Peligro. No representaba peligro. Y ella decía, pero aquí no hay peligro y trae a esta señora. Ay, mi amor. Que tampoco nos fomenten. No hay tentación. Sí, es verdad, es verdad. No hay tentación. No hay sorcurvas. Oye. Ey, cómete este dato. Curioso, interesante y muy bueno. Ey, cómete ese dato. Bueno, señores, y hay muchos artistas, actores y actrices que nadie sabe que son cristianos. Ya que bien. Por ejemplo, está la esposa de Justin Bieber, Hailey. Hailey es cristiana. ¿Qué? Sí, es cristiana. Hailey es cristiana. Hailey. No, yo no sabía que Hailey era. ¿Cuándo se ha convertido? Sí, ella se convirtió. ¿Y quién la ve a Hailey? Así. ¿Y quién la ve a Hailey? Con Justin Bieber. No se puede creer en nadie. Con Justin Bieber. Hay que creer, porque mira, lo enderezó a Justin. Justin siempre ha sido cristiano también. Lo enderezaron. Justin Bieber. Su familia. Sí, pero tú sabes que tuvo su camino por las otras. Justin era cristiano. Siempre, siempre lo ha sido. De chiquitos. O sea, que sus convicciones sean cristianas y que él ande en el mundo trabajando. La familia era cristiana. Sí. No, él también, él también. Él se crió en la iglesia, una realidad, pero imagínate, el medio, no sé qué. Él tuvo temas de salud mental, recuerden. Sí. Yo lloré con la película. Sí, sí, sí. Never say never. Con la película de Justin. De verdad. Ah, yo no la vi. Él vino aquí, yo no lo vi. No me dejaban ver. Yo fui. Ay, el concierto fue fabuloso. No me dejaban ver, porque era niño. No, 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 no. Yo fui. No relajes. A Rotting. Y a ti que te querían poner Justin, chiquito. Él bailaba los temas. Porque mi papá era loco con Justin Bieber. Yo te he puesto como... Me querían Justin Magnolio. Él bailaba los temas. Porque yo, el papá era loco con Justin Bieber. Y yo cuando me decí parecía una Magnolia. Me querían poner Justin Magnolio. Qué fuerte. Probablemente lo viste y lo confundiste con un espejo. Sí. Ay, qué fuerte. Eso le ha pasado. Estaba pasado. Tú me quieres. No, no, no. Te sacó. Lo sacaste. ¿Quién se quiere? Ustedes saben también quién más. Te dice mentiras. En tu cara. Con los ojos del amor. Ustedes saben quién más. Mark Wahlberg. El actor. También es cristiano. Aunque ustedes no lo sepan. Se congrega a casa al diario. Pero, bueno, pero. Estamos en un horario familiar. Wolvering, el que saca los cuchillos. Los cuadros. No, no, no. No, no. Mark Wahlberg. El que era Marky Mark. Que era rapero. ¿No está acuerdan de Marky Mark? Good vibrations. Mira. Recuerda mi edad. Te vas con la hora. Mark Wahlberg. Eso suena todavía. Es el que sale en la película del oso Ted. Ay, me encanta el Ted. Perdón. Lo amo. Ese pana es. Ese pana es Jesucristo. Sí. Él es Jesucristo. No, yo creo que tú es Aquaman. No, no, no. No, mi colega. Mira, no, no, no. Aquaman. Jesucristo es Mel Gibson. Perdo. Ted. No. No. Me quiso produjo a Jesucristo. Y yo a Jesucristo. Él lo dirigió, lo dirigió. Sí, sí. Una película. Eso no es una película. Ese. Pasemos el sitio. El amigo de Ted. Pero es que lo amo. Ese pan es súper, súper cristiano. Yo amo a Ted. Me encantaba. Señores, él es muy ápero realmente. Y su familia. Mi colega. Estuvimos en una película juntos que, por cierto, sale en marzo. Sí. Es verdad. Uy. Mira, él supo que tú estabas ahí. Sí. Inclusive yo soy el que le hablo a él. La última persona que le hablo. Pero fue bien. Viene Arthur's the King. Viene el 15 de marzo a nivel mundial. Estamos por ahí, gracias al señor. Se grabó en pandemia. La grabaron en pandemia. Me dieron su sopo por esa nariz en tiempo de COVID. Eso fue gusto. Dos veces al día por nueve días. Pero la última gente que dijo eso no le fue bien. ¿Eh? ¿Tiene su sopo? Ah, sí. Pero no. Ese no. El mío, sí. El mío, sí. Ese. Sí, ese es el Mark Warner. Mira. Ese tipo de conjunto gris a mí me encanta. ¿Tú quieres uno, Manolo? Sí. Podemos buscarle uno. Yo creo que. Conjunto gris. Sí. Vamos a buscarte uno. Te voy a buscar uno. Ah, otro también que es Selena Gomez. Selena Gomez, la cantante y actriz. Ella también es cristiana. Eso es para que ustedes vean que hay seres humanos que. Selena Gomez. Se convirtió. Se convirtió también Selena. O sea, el mundo es así. Pasó por muchas enfermedades. Hay que tener muchas situaciones. Inclusive el lupus. Creo que tiene lupus porque el lupus no se cura. Y sí lo tiene controlado. Pero. Como quiera. Mira que interesante. Hay que buscar cosas de Cristo. Aquí el caso de la líder de la chica. ¿Qué era el líder de la chica? ¿Esta muchacha? Dios mío. Miriam. Miriam. Miriam Cruz. Cristiana también. Miriam la llegué yo a ver un par de veces ahí. En más que vencedores. Ay, sí. Es verdad. Sí, pero hubo muy lío con ella ahí. Sí, sí. Pero la sacaron. Creo que la expulsaron de la iglesia. Por un merengue. Sí, sí. Por cosas de él. Por cosas de él. Cuando ella pega ese tema. Pero, perdón. ¿Cómo es que dice la canción? Canta muchísimo. No, no. Yo canto mal. No importa. Ay, pero no se nota. Edifícanos. Edifícanos. Es que no me lo sé. Pero, ¿cómo que se llama? No me la sé, la canción. Me la dan un ching. Eso es cosa. Pero tú puedas ser bozgó. Ella puedas ser bozgó. Te salió ese gallo por la risa. Sí. Atención, la alcaldía. Aquí estás una nueva voz. Mira, mira. La voz. Oye, te salió ese gallo por la risa. Si no vas a por la risa, peor. Si no vas a por la risa, peor. Claro. Pues sí, ella la sacaron. Porque cuando pega ese tema. Dijeron como que eso era malo. Porque era de la mujer del otro. Y la sacaron. Ustedes me disculpan que le tumbe la inspiración. Pero en su embuste que la sacaron. Pues yo recuerdo. Yo entré donde mamá Sara. Ella ya había pegado el tema. Y ella estaba ahí. No, pero sí. Ella estaba ahí. Perdón, pero a un tiempo. La pusieron en penitencia. Quizás. Su penitencia, sí. Y después le dijo a mamá Sara. Pero no se la comien con Yuca. No, se la comien con Yuca. No, y mamá Sara. Seguro le dijo a mamá Sara. Mamá Sara, hay que cuadrar para yo traer el diemo. Ahí le dijo, está bien, mi hija. ¿Ustedes saben quién es cristiana? Y va todos los domingos religiosamente en la iglesia. Señores. Amelia Alcántara. Su hermano es pastor. Amelia Alcántara es cristiana de bota. ¿Qué? De bota o de zapatillo. O de sandalia. Parece que de zapatillas. Pero dime una cosa. Ella va a la iglesia los domingos. Sí. Y ayuna, ella ora. Sí, ella hace todo, 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 todo. Pero cada domingo ella religiosamente va. Casualmente, religiosamente. Religiosamente. Ella te en penitencia todos los domingos. Tú sabes que el hermano es pastor. Y hubo un tiempo que ella era que le predicaba al hermano. Yo me va a reír. Yo no sé si reír. Sí, hermano, ahora porque como pastor se arregló. Ah, pero tiene. Pero él era un pastor desacatado. ¿Se estaba dejando usar? Oye, pero por mucho. Pero tiene el testimonio. Y cuando el satán andaba cerca, él le dice el estrellazo. No, todavía no estamos aquí. ¿Qué tenemos? Sata. Ustedes saben también. Dios sata, no me dejé afuera. Ustedes saben también. Señor, ¿ustedes saben quién es el cristiano? ¿Quién? ¿Quién? Manolo Zuna. Él es un pequeño odio. No, aclaro, aclaro. Porque no había alguno que estaba sintiendo pasar. Sí, porque hay que aclararlo. Yo tengo una muy cercana estrella relación con Dios. Amén. Porque convencionalmente se entiende que el cristiano es el que va a la iglesia. Claro, claro. El que se congrega. Congrega, predica. No. Yo tengo una excelente, extraordinaria y muy cercana relación con papá Dios. ¿Tú da tu ofrenda? ¿Eh? ¿Eh? Hasta mañana. Hasta ahí. El Joe fue el bebé. Bye, bye. Este es el Joe.